La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La celebración de la Eucaristía, toda ella es palabra. El mismo Cristo a quien recordamos y celebramos es la palabra de Dios hecha carne. Si estamos bien dispuestos, la palabra de Dios dará fruto en nosotros. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien presidirá la Santa Eucaristía. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien nos ha congregado ante su altar. A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame. A edificar la Iglesia del Señor. Tú eres mi Iglesia, yo soy Iglesia, somos la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame. A edificar la Iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Décimo quinto domingo del tiempo ordinario, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por nuestros difuntos, especialmente por el Padre Steven, y por el novenario, sexto día de su novenario, del alma de Abraham David Peña, y en su sexto día de su novenario, y por el alma de Alba Josefina Díaz, a los seis meses de su fallecimiento. También pedimos por la salud mundial, por todos los enfermos, para que se recuperen pronto, en especial también por los enfermos de COVID, y también por Fanny Ortiz y Elsa Roja, por su recuperación corporal y espiritual, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos emigrantes, y por cada uno de ustedes que escuchan esta santa Eucaristía. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor no es solo palabra, porque mi vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona todo. Señor, Señor, ten piedad. De que hoy vemos a un niño que llora, un pobre joven que busca piedad, un ancianito que pide cariño, Cristo, ten piedad. Porque el mundo se destruye solo, sin conocer tu gran amistad. Porque hoy quiero ser libre de nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios, le bendecimos, le adoramos, le glorificamos, le damos gracias, por tu inmensa gloria. Señor, ten piedad. Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Dios rey celestial, Señor, Dios Padre todopoderoso, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado de mi edad de nosotros Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Oremos Señor, tú que ilumina a los extraviados con la luz de tu Evangelio Para que vuelvan al camino de la verdad Concede a cuanto nos llamamos cristiano Imitar fielmente a Cristo Y rechazar lo que pueda alejarnos de Él Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La lluvia hará germinar la tierra Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no volverán allá Sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar A fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer Así será la palabra que sale de mi boca No volverá a mí sin resultado Sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión Palabra de Dios Señor, danos siempre de tu agua 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 Los prados se visten de rebaños De trigales los valles se engalanan Todo aclama al Señor Todo le canta Señor, danos siempre de tu agua Señor, danos siempre de tu agua Toda la creación espera la revelación de la gloria de los hijos de Dios De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros Porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios La creación está ahora sometida al desorden No por su querer, sino por su voluntad de aquel que la sometió Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza Que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción Para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios La redención de nuestro cuerpo Palabra de Dios Tu palabra, Señor, es la verdad Tu palabra, Señor, es salvación Tu palabra, Señor, es la verdad Tu palabra, Señor, es salvación ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con su hijo Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a mi Señor Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo tanta gente Que él se vio obligado a subir a una barca Donde se sentó Mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábola Y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla Unos granos cayeron a lo largo del camino Vinieron los pájaros y se los comieron Otros granos cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Ahí germinando pronto Porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol Los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces Se secaron Otros cayeron entre espinos Y cuando los espinos crecieron Sofocaron las plantitas Otros granos cayeron en tierra buena Y dieron fruto Unos ciento por uno Otros setenta y otros treinta El que tenga oídos que oiga Después se le acercaron sus discípulos Y les preguntaron ¿Por qué les hablas en parábola? Él les respondió A ustedes se le ha concedido conocer Los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no Al que tiene se le dará más Y nadará en la abundancia Pero al que tiene poco aún Ese poco se le quitará Por eso les hablo en parábola Porque viendo no vean Y oyendo no oyen ni entienden En ellos se cumple aquella profecía De Isaías que dice Oirán una y otra vez Y no entenderán Mirarán y volverán a mirar Pero no verán Porque este pueblo ha endurecido su corazón Ha cerrado sus ojos Y tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos Ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse Ni que yo los salve Pero dichosos ustedes Porque sus ojos ven Y sus oídos oyen Yo les aseguro que muchos profetas Y muchos justos Desearon ver lo que ustedes ven Y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen Y no lo oyeron Escuchen pues Ustedes lo que significa La parábola del sembrador A todo hombre que oye La palabra del reino Y no la entiende Le llega al diablo Y le arrebata Lo sembrado en su corazón Eso es lo que significa Los granos que cayeron A lo largo del camino Lo sembrado sobre terreno pedregoso Significa Al que oye la palabra Y la acepta inmediatamente Con alegría Pero como es inconstante No le deja echar raíces Y apenas le viene una tribulación O una persecución Por su causa De la palabra Sucumbe Lo sembrado entre los espinos Representa Aquel que oye la palabra Pero las preocupaciones De la vida Y la seducción De las riquezas Las sofocan Y quedan sin fruto En cambio Lo sembrado en tierra buena Representa A quienes oyen la palabra La entienden Y dan fruto Unos el ciento por uno Otro el sesenta Y otro el treinta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en el domingo Décimo quinto Del tiempo ordinario Y la liturgia de hoy Nos invita La palabra La palabra Es lluvia De bendiciones Y es una manera De meditar también En nuestras casas Y en este tiempo De pandemia Acercarnos más A la palabra Diaria A veces los católicos Nos acostumbramos puramente A la escucha A la palabra Dominical Y es importante Vuelvo y repito La palabra Significa Lluvias Y lluvias De bendiciones Y también El evangelio Es como la semilla Aquella semilla Que va Captando Que va creciendo Que se va Alimentando En los corazones De cada uno De ustedes Lo menos Uno recuerda Muchas parábolas Desde niños Desde jóvenes En la vida Del seminario Desde la vida Sacerdotal Y así En muchos De ustedes También El evangelio Es esa Semillita Que va Creciendo Día a día En nuestros corazones Por eso Hoy hemos Escuchado En la primera En la primera Lectura Sobre la palabra Sus palabras No quedan Sin resultado Toda la palabra De día Es una enseñanza Es un estímulo Es una orientación Y por eso Dice el profeta Sus palabras No quedan Sin resultado Sino que ella Cumplirá Su misión Cada Parábola Parábola O cada Lectura De la Biblia Tiene Una misión Destinada Mi misión Es que Yo cambie De vida Mi misión Es que El Señor Me está hablando De que sea Más obediente O de que sea Más generoso Por eso Vuelvo y repito Su palabra No quedarán Sin resultado Sino que Ella Cumplirá Su misión Y cuál es El cumplimiento De la Voluntad Divina Esa es la misión Dios tiene Una misión Para cada Uno de nosotros Por lo menos Meditando La palabra En la En la Lectura Que estamos Viviendo Este domingo Decimoquinto Del tiempo Ordinario Me acuerdo De muchos Santos Que al escuchar La palabra Sus vidas Cambiaron O leyeron Un versículo De la Biblia O algún Evangelio Y ellos Empezaron A meditar A entender Esa misión Y sus vidas Cambiaron Y se hicieron Santos Hoy Hemos meditado El Salmo Sesenta Y cuatro Y nos Habla De la Tierra Y del Agua Sabemos De que Necesitamos Del agua Vivimos En esta Tierra Y Este Salmo Sesenta Y cuatro Nos habla De la Tierra Y del Agua Que riega Los pastos Y las flores Y el rebaño Y los Trigales El agua Y la Tierra Sirven Para mucho Por eso Esto es como Un evangelio Ecológico Que nos Habla También Cómo cuidar La tierra La tierra En estos días De descanso Ha estado Alegre Ha estado Tranquila Pero Necesitamos También De ese Cuidado Lo mismo Con el agua Y nos Habla Este Salmo Responsorial Nos habla De la Preparación De la Tierra Y preparar También La misión Del Señor En el Sembrador Relación Con Primera Lectura Con el Evangelio Que hemos Escuchado Hoy Y también Este Salmo Nos indica Eso Que tenemos Que preparar La tierra Y preparar También La misión Del Señor Esa misión Del Señor Que nos Pide A cada Uno De los Que sembramos Y que Podemos Sembrar Fe Que podemos Sembrar La doctrina Cristiana Que podemos Sembrar Cosas Buenas Y eso Es lo que Nos invita Hoy Este Salmo 64 En la Segunda Lectura De hoy Hemos Escuchado A San Pablo Romano En el capítulo La carta A los Romanos Y San Pablo En el capítulo 8 De los Versículos 18 al 23 Nos habla De la Necesidad Que tenemos Que ser Redimidos No Rechazar Redimidos Sin redención No hay cruz Tenemos que aguantar El sol La lluvia La lluvia La crítica Todo lo que Nos puede Pasar En la Vida Ordinaria Y por eso Tenemos que Aprender A ser Redimidos También Por eso Pablo Hoy nos Habla De los Sufrimientos De esta Vida Cuáles Son los Sufrimientos De esta Vida Hoy en Día Actual Las Enfermedades El COVID 19 Muchas Personas Sabemos que no Queremos que nadie Se enferme De esta Enfermedad Pero Pablo Hoy Nos Resorta Nos Habla De los Sufrimientos De esta Vida Lo que Tenemos Que pasar Enfermedades Dificultades Problemas Trabajo Que muchas Veces Nos llegan Falta De dinero De comida Los Sufrimientos Que tenemos Que pasar De esta Vida Lo que Tenemos Que pasar Teniendo La firme Esperanza De que Seremos Llevados A la Gloria De los Hijos De Dios Todo esto Lo que Está pasando En la Humanidad O todo Lo que Le puede Pasar A cualquier Persona Téngalo Por seguro Ahí Llevamos Esa Gloria De los Hijos De Dios Por eso La lectura De hoy De la Palabra De Dios De este Domingo Decimoquinto Domingo Del tiempo Ordinario Nos invita Nos invita A reflexionar Precisamente Sobre La Palabra De Dios La Escuchamos En la Iglesia La Escuchamos En los Jadios La Tenemos En la Casa Y eso Es El tema Central De este Domingo Comencemos Escuchando Una Palabra Del Gran Papa Papa Santo San Juan Pablo Segundo Sobre la Grandeza De la Palabra De Dios Y decía Este Santo La Palabra De Dios Es Es el Gran Tesoro De Vuestras Vidas Escuchen Bien La Palabra De Dios Es el Gran Tesoro De Vuestras Vidas Por eso La Palabra De Dios Es Digna Digna De todo Vuestro Esfuerzo La Palabra De Dios Es abrazarla En toda Su Pureza Y Integridad Y La Palabra De Dios Es Difundirla Con El Ejemplo Y El Apostolado En Una Gran Misión Repito La Palabra De Dios Es Digna De Todo Vuestro Esfuerzo Abrazarla En toda Su Pureza E Integridad Y Difundirla Con El Ejemplo Y El Apostolado Que Es Una Gran Misión Vayamos Ahora A Las Lecturas Que Los Han Proclamado Hoy Esta Eucaristía En la Primera Lectura Hemos Escuchado El Profeta Isaías Ya Comentábamos Que La Palabra De Dios No Queda Sin Resultado Sino Que Ella Cumplirá Su Misión Por Eso En Esta Primera Lectura El Profeta Isaías Pone En Boca De Dios Esta frase Así Así Como Bajan Del Cielo Las Lluvias Y La Nieve Y No Vuelven Allá Sino Después De Empapar La Tierra De Fecundarla Y Hacerla Germinar A Fin De Que De Semilla Para Sembrar Y Pan Para Comer Así Será La Palabra Que Sale De Mi Boca De La De La Palabra Que Sale De La Boca No Volverá A Mi Sin Resultado Sino Que Hará En Mi La Voluntad Y Cumplirá Su Misión Hermano Así Debería Ser Siempre Que Escuchemos La Palabra De Dios Y Como Tenemos Que Hacer Que La Palabra Que Sale De Mi Boca No Volverá A Mi Sin Resultado Sino Que Hará Mi Voluntad Y Cumplirá Mi Misión Por Eso Es Importante Que Penetre Hasta El Fondo De Nuestra Mente De Nuestro Corazón Y De Nuestra Vida Y La Y La Hacemos Fecunda En Buenas Obras Para La Gloria De Dios Y El Bien De Los Hermanos Pero Esto Puede Pero Puede No Suceder Así ¿Verdad? Podemos Escuchar O Leer La Palabra De Dios Un Día Y Otro Día Y Muchos Días Y Que No Haya Cambio En Nuestros Comportamientos Sino Que Al Final De La Vida Sigue Igual Como Se Dice Tengo 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 Escuchar La Palabra Por Eso Le Hablaba Hace Rato De Los Ejemplos De Algunos Santos Que La Palabra Le Llegaba Directamente Al Corazón Y Cambiaban Su Vida Pero Así Hay Muchos Hermanitos Nuestros Que Van A la Iglesia O Que Ahorita No Se Poder Ir A La Iglesia Pero Que Escuchan La Misa Por La Radio Alguna Reflexión No Meditación Y Eso No Les Dice Nada Y La Palabra De Dios Tiene Que Haber Un Cambio Una Verdadera Conversión En El Evangelio Se Nos Explica Claramente Que Tenemos Que Hacer Para Que No Suceda Lo De Escuchar La Palabra De Dios Y Que Resulte Estéril En Nuestras Vidas Podríamos Decir Que Jesús Pone Unas Condiciones Para Que La Palabra De Dios Produzca Frutos En Nosotros Y Lo Explica Con La Parábola De Una Semilla Que Siembra En El Campo De La Que El Fruto Depende No Solo De Esas Mismas Semillas Sino También De La Clase De Tierra En La Que Cae Entonces Decía Hace Rato Que La Semilla La Palabra De Dios Y La Tierra Tenemos Que Nosotros Darle Abono Correrla Moverla Para Que Pueda Entrar También Esa Tierra Y Puedan Producir Muchos Frutos Escuchamos Como lo Explica Jesús Mismo Hoy En El Evangelio Unos Granos Cayeron A Lo Largo Del Camino La Primera Parte De De Esta Parábola Unos Granos Cayeron A Lo Largo Del Camino Otros En Terrenos Pedregosos Otros Cayeron Entre Espinos Y Otros Granos Cayeron En Tierra Buena Que Quiere Decir Con Estas Imagen El Señor Se Nos Explica Aparte A Sus Discípulos Los Granos Que Cayeron A Lo Largo Del Camino No Penetraron En La Tierra Sino Se Quedaron Fuera Y Lógicamente No Produjeron Fruto Ninguno Son Las Personas Superficiales Que Aunque Escuchen La Palabra De Dios Pero No La Reflexiona No La Interioriza No La A A Su Vida Y Así Ellos La Palabra De Dios Queda Estéril Y Sin Fruto Entonces Vuelvo Y Repito Los Granos Que Cayeron A Lo Largo Del Camino Son Las Personas Superficiales Que Pasan La Vida Y Dios No Les Interesa Para Nada La Segunda Los Granos Que Cayeron En Terrenos Pedregosos Que Tenían Poca Tierra Son Aquellos Que Como Explica El Mismo Jesús Escuchan La Palabra Y Hasta La Aceptan Con Alegría Pero Como Son Personas Inconstantes Inconstantes No La Dejan Echar Raíces Y Apenas Viene Alguna Dificultad Sucumbe Entonces Podemos Recibir Este Segundo Terreno Que Es El Terreno Pedregoso Que Cae En Tierra Son Las Personas Inconstantes Hoy Si Mañana No Hoy Domingo Voy A Escuchar La Misa O La Voy A Ver Por La Televisión Y Vuelvo A Escuchar La Misa Dentro Un Año Son Personas Que No Tienen Un Alimento Que No Hay Una Continuidad Por Eso Se Llama El Terreno Pedregoso Personas Inconstantes El Tercer Terreno Los Granos Sembrados Entre Los Espinos Son Aquellos Que Escuchan La Palabra Pero Los Vicios No Dominados De Su Vida Los Sofocan Y Quedan Sin Fruto Recordemos De Que Los Vicios Son Los Enemigos Del Alma Y Cuando Una Persona Es Viciosa Porque Tiene Muchos Vicios Jamás Va A Buscar La Lo Que Nosotros Llamamos La Verdadera Alegría Pueden Encontrar En Sus Vicios Sus Propias Alegrías Pero Una Persona Con Vicio Nos Alegre En Este Momento Se Puede Sentir Bien Pero Luego Puede Dañar Su Alma Y También Su Cuerpo Por Fin Los Granos Sembrados En Tierra Buena Representa A Quienes Ochen La Palabra De Dios La Entienden La Aplican A Su Vida Y Producen Mucho Fruto En Resume Para Para La Palabra De Dios Sembrada De Mil Modos En Nuestra Vida Pueda Producir Frutos Abundantes Tenemos Que Ser Personas Reflesivas Personas Constantes Y Personas Limpias De Corazón Para Que La Palabra De Dios Llegue A Una Persona Algunas Personas Pueden Decir Padre Yo Estoy Leyendo La Palabra Pero No La Escucho Pidan Espíritu Santo Hagan Silencio Releen Vuelven A Leer La Palabra Tenemos Que Ser Persona Reflexiva Reflexionar La Lectura Reflexionar La Palabra Tenemos Que Ser Personas Constantes No Un Día Y Después Un Año No Si La Palabra Tiene Que Ser Diario Todos Los Domingos No De Perdón Todos Los Días No Por Lo Menos De Domingo A Domingo O De Año A Año Y También La Palabra De Dios Tenemos Que Ser Persona Limpia De Corazón Si No Hay Una Limpieza De Corazón La Palabra No Puede Penetrar La Palabra No Puede Llegar A Los Corazones De Nosotros Por Eso El Mismo Papa El Papa Santo San Juan Pablo II Lo Expresaba Así Están Llamados A Escuchar La Palabra De Dios Interiorizarla Ponerla En Práctica Y Difundirla Con El Ejemplo Si Lo Vamos Haciendo Así Podremos Experimentar Aquella Palabra Que Jesús Dijo Refiriéndose En Primer Lugar A Su Madre La Virgen María Y También A Todos Sus Buenos Discípulos De Todos Los Tiempo Ojalá También Oye A Nosotros Felices Los Que Escuchan La Palabra De Dios Y La Ponen En Práctica Lucas Capítulo 11 Versículo 28 Feliz En Los Que Escuchan La Palabra De Dios Y La Ponen En Práctica Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Pobre Gracias Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Ponzo Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Se dio A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De La Carne Y En La Vida Eterna Hermano Nuestra Nuestra Creación Está Sometida Al Desorden Por Eso Necesitamos Orar Con Perseverancia Por Nuestra Salvación Y A Cada Intención Decimos Te Lo Pedimos Señor Te Lo Pedimos Señor Por El Santo Padre Y Todos Los Obispos Para Que Mantengan Encendida En Nosotros La Esperanza De Descubrirnos Hijos De Dios Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Por Todas Las Personas Que Se Dedican A Las Labores Del Campo Para Que Vean Coronado Sus Esfuerzos Con Buenas Cosechas Y Se Aprecie Justamente Su Trabajo Roguemos Al Señor Por Todas Las Personas Que Sumergidas En Ambientes Virtuales Pierden De Vista La Necesidad De Aprender A Escuchar Y A Relacionarse Con Los Demás Roguemos Al Señor Por Las Familias Y Comunidades Que Se Reúnen Cada Día Para Escuchar La Palabra De Dios Para Que Puedan Dar Fruto En Abundancia Roguemos Al Señor Por Las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por Las Intenciones Radio Natividad Y De Todos Los Que Nos Escuchan Y Por Los Que Nos Ven Por Youtube Facebook Zoom Instagram Para Que El Espíritu Santo Les Ilumine Y La Palabra De Dios Llegue A Sus Corazones Roguemos Al Señor También Por La Paz De Jerusalén Venezuela Y El Mundo Entero Por Nuestros Hermanos Emigrantes Por La Conversión De Los Pecadores Y Por Cada Una De Las Intenciones Que Escuchan Radio Natividad Roguemos Al Señor Por Nuestro Difunto El Padre Steve Y Por El Alma De Abraham David Y También Por Alba Josefina Díaz Y Por La Salma Más Olvidada Roguemos Al Señor Por La Salud Mundial Especialmente Por La Recuperación Corporal Y Espiritual De Fanny Ortiz Y Elsa Roja Roguemos Al Señor Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor nos ha reunido junto a él El Señor nos ha invitado a estar con él En su mesa hay amor La promesa y el perdón Y en el vino y pan su corazón En su mesa hay amor La promesa y el perdón Y en el vino y pan su corazón Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí Y Y Mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás Te siento junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a él El Señor nos ha invitado a estar con él En su mesa hay amor La promesa y el perdón Y en el vino y pan su corazón En su mesa y el perdón Y en el vino y pan su corazón Orar hermanos para que este sacrificio Mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira bondadosamente Señor Las ofrendas y el perdón Las ofrendas de tu iglesia suplicante Y conviértales en alimento espiritual Que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y por ti Levantemos el corazón Lo tenemos levantado a ser Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor El cual compadecido del extravido de los hombres Quiso nacer de la Virgen Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte Y resucitando nos dio vida eterna Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito al que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¡Adiós! 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 Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracia, porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad! ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, que una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer la comunión espiritual para las personas que nos están escuchando por Radio Natividad, que no pueden recibir a Jesucristo sacramentalmente, pero hacen su comunión espiritual. Jesús, amado, creo que está siempre con nosotros para apoyarnos en nuestro camino. Creo que también se hace presente en el misterio de la Eucaristía, porque nos ofrece tu cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino para nuestro sustento espiritual. Señor Jesús, te amo y quiero vivir unido a ti. Deseo recibirte en mi corazón. Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental. por eso hago la comunión espiritual. Ven, Señor, y toma posesión de mi corazón. Consérvame siempre unido a ti y líbrame del pecado y de todo mal. Amén. 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 Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de desnumbramiento pasajero para no gastar en mis palabras más mías ni vaciar de contenido a mí. Te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este me afectó. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi seguridad quiero darte mi respuesta. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad y para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de desnumbramiento pasajero para no gastar en mis palabras más mías ni vaciar de contenido a mí. Te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este me afectó. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final. hasta el final. Hasta el final. Gracias Jesús por esta eucaristía, por tu palabra, por este sacramento eucarístico y la mayoría de las personas lo hicieron espiritualmente. Por eso los discípulos hoy le preguntaban al Señor por qué habla la gente en parábola y a nosotros nos lo explica aparte. Y el Señor Jesús les da y por qué porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y aquí se cumple la profecía del profeta Isaías oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar pero no verán porque este pueblo ha endurecido su corazón. Han cerrado sus ojos y tapado sus oídos porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Y termina la parábola de hoy del Sembrador el que tenga oídos que oiga. Pedámosle a Jesús muchas gracias y muchas bendiciones para todos los que están participando de esta Eucaristía y que la palabra de Dios llene y transforme sus vidas y sus corazones. Alma de Cristo santificame Cuerpo de Cristo sálvame Sangre de Cristo embriágame Agua del costado de Cristo lávame Pasión de Cristo confórtame Oh mi buen Jesús óyeme Dentro de tu llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo defiéndame En la hora de la muerte llámame Mándame ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima por la salud mundial Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Plegaria al Santo Cristo de la grita con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti oh Santo Cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirse como bien lo saben estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no nos negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecido en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que sigues orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escucha da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo custodia a los más pobres y excluidos y a los enfermos no nos desampare en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temor y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador a que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabemos que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo ponemos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente tu amor amén oremos oremos te suplicamos señor que esta eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día por jesucristo nuestro señor el señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre pueden irse en paz en algunos momentos vamos a iniciar el cerco de Jericó aquellas personas que están esperando dentro de algún momento vamos a iniciar el cerco de Jericó nos pueden seguir por las redes sociales Zoom Facebook Instagram Youtube por ahí nos pueden seguir dentro de algún momento iniciamos el cerco de Jericó no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú no es con espada ni con ejército más con tu santo espíritu no es con espada ni con ejército más con tu santo espíritu y Venezuela se salvará y Venezuela se salvará y Venezuela se salvará más con tu santo espíritu gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Santa Eucaristía